Buenas, buenas, buenas. Se acaba ahora así reportándose. En el día de hoy vine al canal porque he tocado grabar unas cosas para el año que viene. Hoy voy a estar visitando a mis amigos de Telenocho. Voy a pasar un ratito apenas a Raquel Noti a saludar a Geuna y a Leuco y a todo el equipo porque se los quiero un montón y nos tiramos la mejor todo el año. Así que si están conectados en vivo nos vemos ahí. Y hoy tenemos el gran festejo del año de 100 argentinos que mi amigo Álvaro Perrota me armó todo ahí en Augusta y va a ser una bomba total. Nosotros nos vamos a ir a comer pero parece que después se recontrapone para romperla toda. En los avisos parroquiales del día de hoy quiero como... Porque mucha gente me está preguntando. 100 argentinos no se termina. Ahora van a haber un par de semanas con repeticiones. Después las dos primeros veces de enero van a haber diferentes reemplazos. Ya hay algunos que se filtraron y que está buenísimo que se sepan porque son unas capas. Dani Lachepi va a estar al mando al principio. Y después hay un par de amigas, colegas que también se van a estar haciendo cargo. El primero de marzo este gordo está de vuelta. Ojito, el gordito se pone desde el otro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!